En este momento se abre el telón para ver y escuchar a nuestros invitados. Sus experiencias y conocimiento frente a un determinado tema, como un aporte para una vida plena. Bienvenidos a Escenario, rostros que dejan rastros. Con el auspicio de Consultorios Médicos Martínez, Muebles Edu Tapicería, Clínica Dental San Francisco, Intercom, Internet por Fibra Óptica. Como siempre tenemos un invitado en nuestro programa todos los días y bueno, vamos como siempre a conocer parte de su vida, parte también de su vivencia y todo lo que ha venido haciendo durante su vida. Así que bueno, para ello como siempre vamos a darle la bienvenida a nuestro compañero Ramiro Narváez. Estimado Ramiro, buenas noches, bienvenido. Buenas tardes a uno. Sí, buenas tardes Leonardo. Qué gusto poder saludarte una vez más acá en nuestra casa, que es la casa también de nuestros televidentes. Escenario, rostros que dejan rastros. Y hoy estamos ya en este mitad de semana, miércoles, el tiempo avanza, estamos a agosto ya. Y con mucha alegría vamos a recibir a nuestro invitado especial en esta ocasión. Vamos a abrir las puertas del programa para recibir a Franco Giovanni Alvarado, técnico en canto, escritor, historiador de nuestra hermosa provincia de Loja. ¿Qué es lo que hace él? ¿Cuál es su trabajo, sus sueños, sus proyectos? Un poquito de su historia. Vamos a conocer ahora mismo. Así que le damos la más cordial bienvenida, Giovanni Alvarado. Aquí estamos para recibirte. Bienvenido. Muy buenas tardes Ramiro. Buenas tardes Leonardo. Gracias por la oportunidad de llamarme a entrevistarme en su gran programa. Realmente quiero llegar un saludo especial para todas las personas que nos están viendo a través de las redes sociales, que nos están escuchando. Para mí es un placer, un gusto estar nuevamente en vínculo con el hermoso Cantón Catamayo, que realmente es uno de los lugares que yo tengo mayor retorno porque me abrieron las puertas en el ámbito artístico. Sí, efectivamente, Giovanni, eso es lo que estoy recordando, que a finales de los noventas me parece que pudimos conocerte por acá gracias a tu arte, la música. Pero antes que nos cuentes de ello, quisiera que nos digas, ¿dónde son tus raíces? ¿De dónde naciste? Ya, muy bien. Claro, por supuesto, claro. Mira, Ramiro, realmente yo tengo una conexión grande en Catamayo. Mi familia fueron de ahí, netamente del sector de Trapichillo. En el año 41 ellos emigraron a la parroquia El Cisne, si bien antes decirte que mi mamá es asentada en San Pedro de la Bendita. Tengo una conexión grande en estos tres lugares, es decir, Catamayo, San Pedro y yo que nací en El Cisne. Sí, gracias a Dios por la oportunidad de que ese pueblo nos abrió las puertas, un pueblo muy grande, muy bueno, que realmente yo lo llevo en mi corazón y por eso he trabajado mucho por esa comunidad. Y tengo lo que poseo, pues, en cultura lo tengo y gracias al amor que le he puesto a la parroquia El Cisne, que hoy es mi tierra natal y que la llevo dentro de mi corazón. ¿Qué recuerdas de tu infancia ahí en tu lugar, en ese hermoso, que de paso, pues, es un santuario reconocido a nivel nacional? ¿Qué recuerdas de tu infancia? Bueno, de mi infancia podría darte unos detalles. Por ejemplo, yo estudié en la escuelita Urón Calderón, que ahora ya no existe la escuelita. Realmente, este, ahí hemos tenido gratos recuerdos y de ahí posteriormente mis estudios secundarios los realicé hasta el bachillerato, va, este, hasta el ciclo básico en el Colegio Nacional El Cisne. De ahí emigré ya a Quito, de ahí, este, terminé mis estudios en lo posterior. Bien. ¿Fue duro esos tiempos? Quizá trabajabas también, como, como por lo general, los chicos en el campo no solamente se dedican, pues, al estudio, también combina con las tareas de casa, a lo mejor tareas agrícolas. ¿Era también tu situación? Claro, este, claro, este, siempre mi madre nos ha enfocado en lo que es, este, el trabajo. Y yo el trabajo lo desarrollé desde los siete años. Yo era una de las personas que creo que fue el primer velerito del Cisne. Realmente, ese fue el único. Yo me dediqué a esa acción, también por este incentivo de personas del Cisne, pues, que me dieron la oportunidad, por ejemplo, de ir a vender. Me acuerdo que empecé con tres paquetes de velas y era solo yo. No había competencia, no había nada, yo me movilizaba. Y así, pues, este, comencé a trabajar en eso para ayudarle a mi madre porque ella se certificaba bastante. Ella, este, trabajó en salones de comida. También, este, realmente lo hacía, el comercio lo hacía bastante bien. Pero siempre para mí, el impulso de mi madre siempre ha sido el trabajo. Y gracias a ello, este, hasta hoy sigo elaborando y eso es lo más grato que uno puede, es recibir herencia de un padre que uno se dignifique con el trabajo, honrado, justo. Y realmente, de eso agradezco maravillosamente a Dios porque mi madre nos ha enfocado un buen camino y ese recuerdo grande lo tengo. ¿Y cómo ha sido tu relación con tus hermanos? ¿Cuántos tienes? Somos cuatro hermanos. Sí, yo soy el último de los cuatro hermanos. Sí, entonces, este, esa es la que nosotros componemos dentro del seno familiar. Sí. Y siempre fuiste, quizá, el dolor de cabeza para tus hermanos mayores o todo lo contrario. Bueno, no, no, es que sí, sí debo de decirlo. Quizás en ese sentido sí fui porque realmente era, era muy, una persona que, que buscaba una cosa, hacía otra cosa, desde escribir hasta cantar y me movilizaba de un lado al otro. Y a veces también sentía que mi, que mi, que mi familia, mis hermanos especialmente, adoraban que yo me esté presentando en un escenario. Y ellos sin, a veces sin, sin que yo lo supiera, ellos, este, aparecían en, en, en un evento y llegaban a verles. Yo, sinceramente, no les avisaba cuando me contrataban y a veces ellos me sorprendían porque llegaban, no sé cómo, pero estaban ahí llegando y me encontraba, pues, donde, donde me contrataba a la gente allí. Más que todo en Catamayo, que tengo grandes recuerdos. Giovanni, eh, ya desde temprana edad, eh, te diste cuenta, sentiste, es, que tenías ese ton de, para la música, ese talento. Sí, este, yo justamente, eh, 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 comencé a cantar en los karaokes, en Quito. Eh, entonces conocí de ahí, pues, este, justamente fuimos a vivir en un sector, Las Casas, en Quito, que era por el norte, y justamente ahí tenía, eh, un comercio, unos amigos del grupo Mediterráneo. Ya, un grupo muy conocido, muy famoso en Quito. Entonces, este, hice amistad yo con ellos. Hice bastante amistad con ellos, lo cual es, ellos cogieron y trataron de regalarme una guitarra. Pero, pero, lastimosamente, de guitarra yo no aprendí. Eh, te voy a contar esa, esa historia porque se abrió la escuela en el Cisne. Yo le pregunté al director del, del escuelita en el Cisne. Le dije, eh, mire, profe, va a haber, eh, este, cursos de guitarra dentro de este. Sí, dice, matrículate nomás. Uh-huh. Pero, como yo ya me matriculé y todo eso, entonces, este, yo recuerdo que me fui hasta eso, fue, jocosa, mi situación. Que el primer día me fui con la guitarra, pues, colocada y todo eso, llegué a él. Pero luego vi que no, él no era fuerte en guitarra. Uh-huh. Él ha sido más, eh, un profesional a carta cabal en instrumentos de viento. Ese era, ese era su, ese era su, claro, entonces, realmente, eh, de ahí tenía que escoger batería, trompeta, saxo, bueno, de todo. Pero, al fin y al cabo, no tuve la habilidad que tienen los Cisne deños de que ellos son peritos y tienen esa habilidad de uno coger y, y ya, pues, este, fue, en soplar ese instrumento y sacar melodías grandiosas. No tuve la oportunidad. Entonces, tuve que buscar alternativas. Y un día que mi profesor estaba un poco nostálgico, me dice, Giovanni, ¿sabes esta canción de Los Ángeles Negros? Le digo, claro, sí sé. Dice, ¿podrías cantarte? Ponte en el micrófono, pues, si yo la, la pego en el piano. Uh-huh. Entonces, en ese sentido, comenzó en mi la música. Cuando yo hice la interpretación y me dijo, Giovanni, aquí está tu. Tu futuro. Este, tu, tu profesión. Sí. Listo, digo. Tienes que seguir canto popular y a eso te vas a enfocar. Me acuerdo que cogimos, formamos un grupo y ya, ya habíamos estado tres meses y medio ya con la agrupación. Y justamente el pueblo de Chukiribamba estaba para inaugurar el Coliseo de allá. Uh-huh. Entonces, ahí estaba para irse la orquesta Los Tauros y todo eso. Y en ellos le invitan al, al maestro de nosotros para que vaya él. Entonces, ellos te llaman en crédulas también. Dicen, pues, este, dice, él dice, yo voy a llevar mi grupo de acá del Cisme. Y, y ellos se reían porque decía, ¿qué grupo? O sea, ¿qué grupo vas a presentar si vas apenas tres meses y medio? Y, y, y ya grupo y se le reían. Cuando nosotros llegamos a Chukiribamba, invitados por ellos, los de la rondalla del, 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 del municipio y tanto también el, un grupo de la universidad, se nos reían. Se lo venían a reír, dice, esos muchachitos, dice, que es que van a cantar, que van a, que van a, que van a tocar y todo eso. Pero les dieron una gran sorpresa, ¿no? Bueno, estábamos comiendo, estábamos comiendo y el, pero, y el profesor, pues, este, eh, ya se puso a conversación con ellos. Y a mí me llamó la atención, pues, que se nos reían. Entonces, yo dije, les dije a los muchachos, les digo, bueno, pues, hermano, digo, digo, muchos se nos están riendo, se le están cargando al profe. Y como nos ven con peladitos de, de siete años, de ocho, de nueve, piensan que no tenemos la capacidad de poder hacer. Y uno de ellos menciona, dice, pues, quedémonos para reírnos siquiera de un rato y le dejemos para ver a la participación de ellos. Entonces, ahí en ese rato cogimos y le, y le, y tratamos de ir a la, a la, al escenario. Les digo, chicos, hagamos lo mejor y tratemos de dar una buena presentación. Entonces, eh, nos fuimos, nos cambiamos. Me acuerdo que uno de mis compañeros se olvidó la letra, que tuve que salir con él afuera del, del, del coliseo para tratarle de ayudarle a, 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 a repasar y a enseñar y decirle esto. Y le cogió los nervios. Me dice, Giovanni, mejor canta tú primero y yo después, eh, canto. No seas malo hasta que yo me acuerde de él. Y le dije, no hay ningún problema. Y yo tenía que cantar casi al último porque lo mío era baladas y íbamos a empezar con música tropical y todo eso, cumbias y todo eso. Entonces, así es que, eh, ese momento fue tan grande la oportunidad que tuve que, que la presentación salió bien serio, cero nervios, los chicos empeñados y todo eso. Hicimos un buen show, cosa que se quedaron abiertos y las personas que se burlaron de mi profesor llegaron y lo felicitaron y dijeron que les disculpa. Quisiera justamente que nos hables, Giovanni, de esas presentaciones, de esas primeras presentaciones que tú tuviste, esas subidas a escenario y esas caídas que a lo mejor también tuviste, Giovanni. Háblanos un poquito de aquello. Sí, muchísimas gracias, este, Ramiro. De Catamayo, pues, hay muy, 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 mucho tiempo para hablar. Creo que me voy a cortar un poco, pero me voy a cortar, me voy a cortar y voy a contarles lo más principal. Eh, eh, cuando yo ya salí de la escuelita de música, pues, este, eh, me invitaron a la radio, la radio Boquerón en su aniversario. Entonces, esta, esta emisora estaba cumpliendo un año más de vida y me acuerdo que los estudios quedaban en pleno parque central. Me hizo la invitación la, la señora Norita Arias para, para la, para la, para la Universidad de la Radio, pues, entonces fue un lleno total en el parque que realmente para mí fue un lujo haberme presentado ahí porque fue la primera vez que me presentaba con un público extremadamente amplio y grande. Este, y realmente me fue súper que bien, eh, creo que hice, hice una excelente participación porque cuando yo regresé al CISNE, eh, habían estado mis coterráneos, eh, en la plaza central habían sacado un parlante, un equipo de sonido, eh, para ver la transmisión en la cuando yo llegué, pues, me recibieron, eh, me acuerdo que pararon el carro, me recibieron, me felicitaron, me dijeron que estaba súper que bien, que la presentación me dio súper que bien. Y, y me hicieron quedar, pues, me hicieron quedar, pues, me hicieron quedar y compartí con ellos, les conté la experiencia y todo eso, pero aún así no dejaban de escuchar la radio, eh, 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 toda la programación. Claro, y esto, y esto, Giovanni, esta experiencia a ti te motivó, me imagino, muchísimo para seguir avanzando en, en, eh, irte puliendo en este arte de la música. Y luego, ¿qué otros momentos tuviste, eh, más adelante quizá compartiste ya escenario con, eh, grandes estrellas, quizá algo importante que ha sucedido en tu vida? Claro, claro, este, sí, en ese sentido, eh, me acuerdo que el amigo Nelson HC, que, que se denominaba en aquel tiempo, era un locutor de radio de Catamayo, eh, bueno, ahora todavía llevo la amistad de él, él me contrató para hacer un evento en el Centro Cultural Catamayo, que en ese tiempo, eh, estaba en euforia, el, 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 el coliseo, que de semana a semana siempre presentaba buenos conciertos abajo. Bueno, y tuve que aperturar, eh, la, la participación de Hipatia Balseca, eh, me presenté con ella, me he presentado con Pablo Novoa, en algunos otros, este, escenarios, he estado con Bayron Caicedo, he estado con Máximo Escaleras, he estado con, 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 con lo que es este, con Jinson mismo, y que es un coterráneo mío que estaba en participación de mío, me llamo, y otros artistas más de, 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 de fama nacional, internacional, que para mí ha sido un agrado también poder, poder estar codianómico, grandes talentos ecuatorianos, y, y por qué no también hablar de la discoteca, los, los, eh, los almendros, que fue también mi casa, mi, mi inicio en la música, porque después que salí del coliseo, pues, este, mi, la otra puerta que me abrieron fue la discoteca, los almendros. Entonces, realmente, ahí tengo recuerdos de, 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 de un gran amigo que, que, que estaba en aquel entonces administrando la discoteca, y, y realmente, yo trabajé años, años ahí. ¿Qué te ha dejado la música durante todo este trayecto, durante todos estos años? ¿Qué te ha dejado, Giovanni, a ti, la música? Grandes amigos. Eh, conocí gente que, en realidad, eh, se las lleva aquí. Y, y realmente, esa experiencia es única. Y el ser humano, a veces, queremos esa clase de amistad, esa clase, porque a ti te, te valoran. Te dicen, ¿sabe qué? Bueno, mira, lo haces bien. Eh, qué chévere. Mira, qué lindo que, 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 que lo haces. Y llegas. Y, realmente, llegar al público y, y verlo al público satisfecho de, de, de la presentación de una, es algo que realmente fuera de serie, no, es algo extraordinario. ¿Qué tipo de música cantas, eh, Giovanni? Música de recuerdo. Música, este, más me identifico con la música de Zairo. Más, más de música de Zairo. Sí. El Leodán, podía ser Leodán también, eh, Paolo Salvatore, la pandilla, este, temas de los iracundos, bodega, etcétera. Temas así, baladas rítmicas, baladas románticas, de todos los géneros, más o menos. Me imagino que con esto, con este tema de la pandemia, como a todos, o a la mayoría de los, de los artistas, como que se frenó un poco, hemos tenido que estar como que en una pausa, pero quizá nos puedas contar cuál sería o cuál fue el último concierto antes de la pandemia. Eh, ya, ok, este, hubo, hubo un recorrido justamente la última vez que, 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 que cantar. Este, estuve en un evento que me contrataron aquí en Loja, en una fiesta privada. Posteriormente, de ahí, el mismo día, que tenía que presentarme a las seis de la tarde, tenía que estar hasta, a las, a las nueve de la noche en, en, en Malacatos. En un evento también de, 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 familiar, en una, en una quinta. Ya, 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 ya tenía que estar doce de la noche abajo en, en la discoteca que queda en el sector La Botella. La, la última en la salida de Redondel, de Catamayo. Eh, no recuerdo el nombre, pero, pero esa es la discoteca que más o menos ustedes sí conocerán, que son, son de esa parte de ese lugar. Entonces, ya, eh, ahí yo llegué justamente a esa hora, cumplí con mi trabajo, y fue un show extraordinario que, que realmente me lo llevo en el corazón. Y sí me iba a abrir puertas en ese sector. Justamente, iban, ya estábamos conversando para hacer varias presentaciones ahí mismo. Eh, por, porque, vio que, este, mi música pegó, la gente corrió mis canciones. Igual, tengo en mi Facebook, tengo justamente esa presentación, que la pueden observar, en mi página, Franco Giovanni Alvarado. Eh, justamente ahí está una, la última presentación mía que yo di ahí. Y fue grandioso, pero lastimosamente, eh, uno no se sabe que puede suceder a futuro. Nos vino esta situación, y tuvimos que poner un alto. Claro, una pausa. Aparte de la música, eh, Giovanni, sabemos que también, eh, te dedicas a la escritura. Bueno, no hay músico que no, no escriba, que no haga poesía, y tú no eres la excepción. Eh, también sabemos que te has dedicado a recabar la historia, sobre todo de tu pueblo, de ese lugar que te vio nacer, crecer, como es el cisne. Eh, ¿qué, qué has hecho? ¿Qué le has dado? Y, al cisne, con, con este arte de la escritura, de, de la fotografía también, Giovanni? Ya, en el escritura, eh, te comento que, que yo, eh, como vivía en aquel tiempo en el cisne, muchacho, este, bastante joven, el, el, eh, yo me cerraba a solas en mi cuarto, y después de venir de jugar, pues, duchado, me acostaba en la cama, y se me venían pensamientos en la cabeza, buenos, que, que se me prendía una luz, y una cosa que cogía, pues, a esa cosa le daba forma. Escribía para la soledad, escribía para el vagabundo, escribía para el amor, escribía para, para la naturaleza, escribía para las ciudades, ¿sí? Entonces, realmente, tengo más o menos 150 poemas escritos, entre, entre, entre poemas y frases. Sí, en ese aspecto de la escritura, y justamente está registrado mi, mi libro en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y justamente tengo el certificado de, de, de la inscripción de mi libro ahí, que fue aceptado en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y, hablando a vueltas de lo que es, de, de, de historia del cisne, pues, ese es mi mayor logro, creo que sería mi mayor pasión, porque fue un sacrificio muy grande, que lo inicié en los 90, y, y pude recopilar y reconstruir la galería fotográfica de toda la historia del cisne. Es decir, cuento con fotografías de la colocación de la primera piedra, ya, hasta terminar la basílica, que fue todo el proceso, que duró 45 años para la construcción de la basílica. Entonces, todo el historial de, 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 de la Santísima Virgen del Cisne, eh, todo lo que es, este, el pueblo en sí, de las obras que se hicieron, de esas obras magníficas que son incomparables, porque la abrieron a la carretera en Pico y Pala, para, eh, para poder, eh, trasladar material para la construcción del santuario, porque traían las, el material por medio de rastras. Y, y eso, todo ese sufrimiento vivieron los del cisne. Entonces, todas esas cosas que aprendí de la gente. Testimonios de la gente. El recorrido que me hice a nivel nacional, tuve la oportunidad de poder, este, reconstruir y recuperar 250 fotografías históricas de mi parroquia. Eso prácticamente es un tesoro, es un tesoro de, del cisne, y no solo del cisne, sino de loja. Y, ¿este material está disponible? ¿Dónde se lo puede adquirir? Para, para conocer esta historia, ¿no? Que, a bien tú has tenido de, de plasmarla a través de la fotografía. ¿Dónde está este material? Ya, justamente, este, lo tengo a este momento en el, en el santuario mismo, en la casa de mi madre. Está el material, estoy, estoy allá por terminar un local, un lugar donde voy a ubicar las, 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 las fotografías, ya que queden como una galería porque son, eh, créeme que, que es un tesoro para mí. Realmente me ha costado muchísimo y, y, y invertido tiempo, sacrificio y, y más que todo, eso no me ha importado. Lo que me, este, me, 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 me ha dado impulso y fuerza es el amor y, y, y respeto hacia mi comunidad. Mira, entonces, eh, yo, 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 también está la galería dispuesta para hacer cualquier exposición. He ido, diferentes alcaldes me han invitado en hacer exposición aquí, por ejemplo, en Loja. Estuve por dos ocasiones en la puerta de la ciudad. Entonces, yo voy donde me llamen. Yo, con tal de mostrar las raíces de mi pueblo, voy donde me llamen. Y, realmente, eh, estaré, eh, en el lugar donde sea, estaré con toda la historia. Eso sí, no cabe duda. Qué bien, Giovanni, interesante esta parte, no lo habíamos sabido, ¿no?, del asunto, del tema de dedicarte a recabar la historia a través de la fotografía, en este caso, de, de tu lugar, del cisne. Este lugar maravilloso que guarda mucha historia y, sobre todo, mucha fe, porque aquí muchos lo conocen como el sitio más cercano al cielo, como es la parroquia del cisne, que justamente en este mes es un mes maravilloso de mucho movimiento y quizá quisieras dejarnos un mensaje de fe, un mensaje para los músicos, para los emprendedores. Tus palabras son muy importantes para mucha gente que te está viendo, que quisiera motivarse con tu historia, Giovanni. Sí, claro, yo realmente, este, primeramente, al peregrino, que es nuestra base, base principal en la ciudad de Loja, no en el cisne nomás, porque si bien es cierto, vienen, este, peregrinos de diferentes partes del país, mejor dicho, de todo, de todo el país que hasta del extranjero. Entonces, realmente, nosotros debemos de sentirnos agradecidos, los lojanos, realmente la imagen de la Virgen es la que nos da de comer a todos, porque desde, 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 desde el, desde el pequeño vendedor ambulante hasta el hotel más lujoso está ocupado por peligreses. Entonces, realmente, nosotros nos encontramos bendecidos de, de nuestra sagrada imagen, que ya va más, este, ya, ya cumple cuatrocientos veintisiete años de su, de su, de su, de su creación, ya que la talló Diego de Robles. Y realmente, este, mi mensaje es que lleguen de estas personas, porque sé que este programa también está trascendiendo fronteras, y que lleguen a conocer lo extraordinario del santuario, un santuario que realmente fue, es el ícono de Loja, es, es, es la parte fundamental de Loja, es una obra maestra, es algo extraordinario, que, por ende, cuarenta y cinco años, para poderlo consagrar al templo, fue una obra que realmente muchas personas sufrieron, y algunas también sufrieron algún accidente, percance, algunas fallecieron. Pero, pero, todo ese sacrificio que pusieron en sí, para darnos lo que hoy es el santuario del cisne, es muy importante y muy halagador para todos nosotros, porque debemos de sentirnos orgullosos de Loja. Así es, Giovanni. De pronto, algún contacto para que te ubiquen, o estás en las redes, ¿con qué nombre, cómo te pueden buscar, Giovanni? Sí, como Franco Giovanni Alvarado, en la, en el Panpage estoy como, historia, eh, eh, costumbres y tradiciones, ya, eh, eh, me pueden ubicar ahí, y estamos alimentando la página nuestra con lo que es un poco de historia, con lo que es los valores cisneños, las costumbres, las tradiciones, estamos tratando de poder, eh, darle a conocer a la ciudadanía, al mundo, de que, de, de qué estamos hechos nosotros. Porque Lojano en, 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 en sí, nos catalogamos como gente, eh, primeramente de un arte, eh, fino, eh, de un arte que, que, que Dios, Dios nos ha dado, y la churona nos ha dado ese don, que todo el mundo, si no sabemos cantar, pues sabemos tocar, eh, algún instrumento. Y si no sabes tocar ni cantar, pues puedes pintar. Y si no puedes pintar, puedes escribir. Y si no puedes escribir, puedes emprender. Así es, pero de que tenemos algún don especial, tenemos todos. Así es, Giovanni. Muchas gracias, queremos agradecerte muchísimo por habernos acompañado en estos minutos. El tiempo es corto acá, y pero creo que ha sido muy enriquecedor este tiempo contigo, que hemos aprendido, hemos conocido un poco más. Gracias por haber estado aquí en escenario, Giovanni. Gracias, este Ramiro, gracias, Leonardo. Gracias por la invitación, y les felicito por este programa de escenario. Y yo creo que realmente estas son puertas para nosotros, para nosotros poder también hablarlo, la parte interna, lo que nosotros sentimos, lo que nosotros hemos luchado, lo que nosotros estamos haciendo por la comunidad. Porque si bien es cierto, el ser humano tiene que dar ese servicio a la comunidad. Yo lo doy a través de la música, lo doy a través de la historia. Si alguna persona quiere, le interesa alguna cosa, saber, conocer o tener, pues pueden a mí contactarme al número telefónico al 099-299-0566, que es el teléfono que está justamente en la página de historias, costumbres y tradiciones. Y en Facebook, como estoy con mi nombre, Franco Giovanni Alvarado, para servirles a todo el mundo, para poderles contar más historias, más leyendas que quieran saber, y estoy presto para cualquier situación. Muchas gracias, Giovanni. Un abrazo, muy amable. Con esto vamos a despedirnos, amigos. Gracias por habernos acompañado en este escenario Rostros que dejan Rastros. Mañana volvemos a las 18 horas con otro invitado especial. Que la pasen muy bien. Ya mismo, Sur Noticias. Aquí se cierra el telón. Volveremos con más invitados y nuevas experiencias en nuestra próxima función. Escenario Rostros que dejan Rastros.